En homenaje al 205 aniversario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria, el miembro del buro político y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, visitó el Centro de Interpretación, recientemente inaugurado, en el mausoleo San Lorenzo del Tercer Frente Oriental, doctor Mario Muñoz Monroy de Santiago de Cuba. En compañía de Manuel Falcón Hernández, gobernador en funciones del territorio, el mandatario rindió tributo a la memoria del primer presidente de la República en armas y ratificó la necesidad de la unidad como motor impulsor de las nuevas generaciones en la consolidación de los procesos económicos, políticos y sociales actuales del país. El discurso del general de ejército aquí del 65 aniversario y para el que se espere, enfatiza con fuerza y razón la importancia que tiene la unidad. Y en esta coyuntura, en esta etapa tan difícil, tan compleja, con más de seis décadas de bloqueo en la unidad, ha sido el arma estratégica de la producción. Por eso, por eso, tenemos que rendir permanentemente homenaje a la ciencia. En una fecha de mucho simbolismo, el 205 aniversario de su natal. Por eso, hemos llegado hasta acá. En el Consejo Popular, el laurel, aledaño al sitio histórico, intercambió con algunos moradores, campesinos y trabajadores radicados en el lugar y supervisó las obras de construcción realizadas como parte de la urbanización de la comunidad. La elaboración de posturas de café por injerto y esquejes, la siembra de semillas híbridas de cacao, el mejoramiento genético del cultivo, la preparación de viveros para la siembra del grano, así como la conservación de los suelos en la obtención de una buena cosecha cafetalera, fueron aspectos constatados por Valdés Mesa en intercambio con directivos e investigadores de la Estación Experimental Agroforestal de Tercer Frente, de conjunto con la Jefatura Territorial del Ejército Juvenil del Trabajo. Según el socialismo, cada cual tiene que aportar según su capacidad y debe recibir según el aporte que él hace. Pero nos faltan brazos en la agricultura y trabajo ahí. Y tierra no nos falta para ponerla a producir. Tenemos miles y miles de hectáreas de tierra que se nos han infectado con hierbas indeseables, esas cosas que hay que ponerla a producir.